Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es barra a la carta. Solo cuando el túnel está en la más absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco. ...de la CIA, esa agencia secreta que está en medio de muchos de los acontecimientos que suceden en nuestro mundo. Y habrá más. Iremos hasta el espacio profundo a conocer los nuevos datos que están abriendo nuestras fronteras hacia otros mundos. Un nuevo viaje hacia el misterio está ya listo. Solo esperamos tu compañía para comenzar. Ahí están las intenciones de esta noche y saludar y presentar a este señor que se ríe hace un momento. Buenas noches, don Erick Fratini. ¿Cómo estás? ¿Fratini o Fratini? ¿Cómo es? Fratini. De todas formas, me llaman de tantas cosas que no importa. Me puedes llamar Fratini. Algunas no buenas, ¿no? Algunas no buenas. Pero ya sabes que en esta profesión, en esta profesión y en este país. Sí. Fratini, entonces. Fratini, Fratini. Vale, periodista, corresponsal en algunos lugares de sitios muy tranquilos como Jerusalén. Está movidita la cosa en Jerusalén, ¿eh? Sí, sí. Muy duro. Pero bueno, como he estado siempre, sabes que tú también conoces muy bien ese sitio. La ciudad de la paz. Sí, la ciudad de la paz de 56 religiones que se practican ahí. Y un sitio, verdaderamente un cóctel muy explosivo. Y actualmente está siendo un verdadero problema. Seguramente luego te preguntaremos. Porque queremos lanzar ahí muchos oyentes de esos que no nos escuchan según el EGM, que han pedido que vinieras al programa porque querían hacerte preguntas. Esta noche tenemos un tema concreto con Erick Fratini. ¿Fratini? Fratini. Vale. Pero si queréis preguntarle sobre cualquier cosa de esas políticas de conspiración y de esos libros que escribe, podéis hacerlo. En la segunda parte del programa pasaremos a una de vuestras preguntas. Escritor de que se tomó multitud de países, alguno de tus libros, Cuervos en el Vaticano, Los Papas y el Sexo, La Uno, ¿qué no sé cómo se llama? Historia de la Corrupción. Cosa Nostra. Cosa Nostra. El Laberinto del Agua. Sí. ¿Cuál era otro? Bueno, La Lenta Agonía de los Peces, que fue mi última novela, basado en el atentado en Londres, en julio del 2004, y ahora uno que acabo de terminar, que ha salido en Italia el primer volumen, que se llama La CIA en el Vaticano. La CIA en el Vaticano. El tema, precisamente, que habíamos elegido para hoy por un montón de causas que vamos a ver esta noche. Dime, ¿por qué te has metido en estas historias? Bueno, yo creo que porque son el Vaticano, o la CIA, o el Mossad, o el crimen organizado italiano, son organizaciones muy opacas, lo único que sabemos de ellos es a través de las películas, muchas de ellas de un aspecto ciertamente romántico, como es el caso de la mafia, por ejemplo, italiana, tú y yo lo hemos hablado muchas veces, a través de las películas, como El Padrino, que le da ese aire como de romanticismo que no tiene nada romántico, el crimen organizado italiano. Y yo creo que por eso me empecé a meter en este tipo de temas y a empezar a sacar un poco lo que hay detrás de los escenarios de este tipo de organizaciones. Pero con documentos. Con documentos, bueno. Le pregunto, con documentos. Hicimos una sección durante algún tiempo que tú sacabas documentos de la CIA que tú dices que son fáciles de sacar y yo no sé dónde están esos documentos. Sí, bueno, a través de fuentes, muchas fuentes, que tú escribas un libro que sea serio y esas fuentes ven que tú escribes un libro serio entonces te facilitan información para otro libro, a otro posible libro. Por ejemplo, lo que me pasó con ONU Historia de la Corrupción. Mi fuente fue gente del sindicato propio de funcionarios de la ONU que están hartos de la corrupción que hay dentro de Naciones Unidas, entre los altos cargos de Naciones Unidas y me empezaron a pasar documentos que yo publiqué en el libro. Eso te ha causado algunos problemas. Demandas, amenazas de demandas. Tengo una, ahora mismo, tengo una que se verá el 17 de julio porque en el libro de los cuervos del Vaticano hablaba de un tipo verdaderamente despreciable, un tipo que se llama Giuseppe Profitti. Lo ha dicho él, ¿eh? Este es el director, no te preocupes, ya me ha demandado. Este es un tipo que era director de hospitales, de grupo de hospitales del Vaticano, del Estado Vaticano, ¿no? Y yo puse que él tenía relaciones con Andangreta, la mafia de Calabria y entonces él me presentó una demanda contra Mondadori, que es mi editorial en Italia, y contra mí, porque dicen que violé su honor, manché su honor. Y resulta que hace poco el Tribunal Supremo ha ratificado una condena contra él por alzamiento de bienes y estafa y ahora mismo el juicio contra mí está en un segundo paso porque él me demandó en Trento, en Trento, el juez de Trento dijo que no había lugar a una demanda por esta situación por la que yo había escrito en el libro y ahora está viéndose en Milán, ahora mismo en un tribunal de Milán. Eso es el mayor problema que yo puedo tener, demandas. Vale. Y hablábamos el otro día, siempre estás acá para allá, ¿cuál ha sido tu última aventura, tu último viaje? ¿Dónde viniste? Pues mira, he estado en Brasil, estuve en Brasil, nada que ver con el fútbol porque sabes que detesto el fútbol, no sé ni, no te podría nombrar ni a cuatro jugadores de fútbol, vengo de Brasil de un congreso además muy interesante en Minas Gerais, en la zona de Minas Gerais, un congreso de escritores de una población que se llama Pozos de Caldas que curiosamente es la población de Brasil con mayor número de lectores, con el mayor índice de lectura, es impresionante, hay más librerías que bares en ese sitio, en Pozos de Caldas y organizan una semana cultural interesantísima que va a muchísima gente de todas partes del mundo, este año era dedicado a Portugal porque cada año lo dedican a un país, lo dedican a, este año era Portugal, lo que pasa que me invitaron porque han publicado dos libros míos en Brasil, el Mossad y el de un libro sobre la CIA, el CIA Joyas de Familia, que se ha publicado en Portugal y por eso me invitaron a dar una charla, ¿no? Y no hace mucho por entrar rápido en el tema, así viéndolo ahora, ¿lo hubiste metido en un barco por ahí en el mar? Sí, estuve 11 días en febrero, estuve 11 días invitado en el portaaviones Nimitz, en el portaaviones nuclear Nimitz. ¿Y qué tal se pasa ahí? Espectacular, ha sido todo una experiencia única, sí, iba a decir que se lo recomiendo a todo el mundo, pero es difícil estar en el portaaviones, ¿americanos? Sí, el portaaviones era, estaba como, venía en misión de la OTAN, entró en el Mediterráneo con misión de la OTAN, con 28 buques de escolta, para que veas el poder que tienen los militares estadounidenses, y iban de escolta porque iban a proteger los barcos daneses que están sacando el armamento químico de Siria y dirigiéndose a los depósitos en Italia. Y entonces, dentro de esa misión de la OTAN de escoltar a los barcos daneses, estaba el Nimitz, el portaaviones Nimitz y me invitaron 11 días a estar a bordo. ¿Y qué tal se duerme ahí? ¿Y se pasa ahí? La verdad es que no ves el mar. ¿No? No. ¿Tan grandes? No, es que tú a cubierta no subes nunca porque en cubierta están constantemente saliendo aviones de combate, helicópteros, aviones espía, están aterrizando. Es como si te dicen ahora mismo, bueno, pero tú cuando vas al aeropuerto de Barjas ¿pisas la pista? No, la pista no se pisa nunca. Tú vas directamente el finger al avión y ya sales. O sea, tú nunca llegas a pisar. Esto es igual. Es decir, tú nunca, yo te lo digo, en 11 días creo que subí en 4 o 5 ocasiones para fotografiar los aviones, nada más. ¿Y el resto del tiempo que hacías? Dentro. Es que claro, es una ciudad, estamos hablando de una ciudad donde hay 6.000 habitantes. Hay 6.000 personas de dotación en el Nimitz y tienes de todo. Dentro tienes cines, discotecas, supermercados, claro, es que son 6.000 personas y restaurante las 24 horas del día porque claro, estamos hablando de una ciudad donde entran en servicio 200 personas pero salen de servicio otras 300. Entonces claro, tienen que haber restaurante las 24 horas del día. Es todo un mundo. Dentro es espectacular. La experiencia ha sido única. Qué curioso. 2 y 18, 1 y 18 en las Islas Canarias, 900, 137, 137, por si queréis preguntar algo a este señor que hoy nos acompaña y este es nuestro tema. Que quiere deshacerse de la centralización en la Iglesia a la que se responsabiliza de algunos de los escándalos pasados, Francisco dijo que los cardenales y obispos en el organismo no tendrán privilegios. ¿Algo está cambiando en el Vaticano? Tratemos de conocer más datos. Tú, Erick, eres un experto en el Vaticano. Has escrito muchos libros desde dentro. De ti aprendí esa frase de que lo que no es sagrado es secreto. ¿Cómo ves ese cambio de repente que haya llegado un sacerdote sudamericano, el primer sudamericano, el primer jesuita en la historia de los papas, que de repente sea tan campechano? Tenemos algunas frases que queremos ponerte esta noche y que haya puesto esto que decía aquí, los cardenales y obispos no tendrán privilegios, se haya metido en el Banco Vaticano. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo ha surgido eso? Tú que lo ves desde dentro. Bueno, todo esto surge antes del cónclave del 2013, en el precónclave, en las congregaciones generales, que es como se llama las reuniones oficiales que tienen no solo cardenales sino también obispos para negociar o discutir lo que se va a resolver en el cónclave. Hay una frase... O sea, preparan todo antes de... Hay reuniones pre-cónclave, lo que llaman reuniones pre-cónclave son las congregaciones generales y hay una frase del cardenal Escola, Ángelo Escola, que decía que cuanto más congregaciones, un cónclave más corto. Quiere decir que se han negociado más las congregaciones, ¿no? Que es realmente lo más interesante para los periodistas que nos ocupamos de información vaticana, ¿no? Las congregaciones, porque las congregaciones no solamente se discutía dentro del Vaticano sino que también se iban a los restaurantes de Roma y se negociaban ahí en reservados, se negociaba pues lo que se negocia realmente en una campaña electoral. ¿Quién se negocia? Si yo te apoyo a ti para tu candidato para el cónclave, tú apoyarías a mi candidato para secretario de Estado o para presidente de la congregación de la doctrina de la fe. Esa es la cosa que se negocia. Se negocia política, pura política, ¿no? Que en el Vaticano también es política. Discúlpame, ¿quiénes se reúnen en esas congregaciones? En las congregaciones se reúne el Colegio Cardenalicio, no solamente los electores, porque tú sabes que a partir de cuando un cardenal cumple 80 años ya no puede entrar en el cónclave a votar. Sigue siendo, sigue manteniendo su cargo de cardenal y miembro del Colegio Cardenalicio, pero no puede votar en el cónclave. En el cónclave solo votan los menores de 80 años, ¿no? Que en este caso fueron 115 cardenales los que votaron. Y lo que pasa es que a las congregaciones asisten también los ancianos, los cardenales que han pasado de 80 años, también asisten obispos que en un cónclave no tienen poder, ninguno, ¿no? Pero también a lo mejor esos obispos tienen cierto poder en diferentes congregaciones y sí que son llamados a las congregaciones porque, por ejemplo, en las congregaciones antes de la elección de Francisco ya se exigía al candidato que fuese a salir en el cónclave una reforma absoluta como habéis dicho vosotros en el reportaje antes de mi intervención, lo que se negociaba era que el papa tenía que cambiar la descentralizar el aparato de la iglesia, ¿no? Que es lo que ha afectado principalmente a los últimos dos años a la iglesia católica. Ese aparato cardenalicio muy cerrado, muy hermético y controlado por dos personas, por Angelo Sodano, el cardenal Sodano que fue el último secretario de Estado de Juan Pablo II y primero de Benedicto XVI y por el cardenal Tarcisio Bertone que todavía son gente que siguen teniendo mucho poder. Y llega de repente este papa, estaba previsto que surgiera un papa como él, ya la habían, porque luego vamos a ver cuando ya hablemos más de la CIA que parece que estaba en el punto de mira, pero no sé, eso está pactado desde antes. Bueno, él ya, tú sabes que él fue el candidato, le llaman candidato de traba, un candidato de traba es cuando durante el conclave a ti te apoya un sector del colegio cardenalicio, estamos hablando de electores que entran en el conclave y tú sabes que mientras te apoyen a ti, férreamente se le llama candidato de traba que quiere decir que los otros no van a tener el cuórum suficiente para ser elegidos papa y él era el candidato de traba y lo que pasa es que él llega a un momento en el que él dice a sus seguidores que le están apoyando a él en el 2005 él dice que dejen de apoyarle y que voten al cardenal Ratzinger para papa por eso él, digamos que él pega el capotazo para darle paso al cardenal Ratzinger para que se fuera elegido papa o sea que él ya sí que se le veía como un hombre como un posible papable déjame que escuchemos alguna de las palabras de este es un tipo singular ¿verdad? por los titulares que da bueno, déjame que escuchemos por favor no licúen la fe en Jesucristo hay licuado de naranja hay licuado de manzana hay licuado de banana pero por favor no tomen licuado de fe la fe es entera no se licúa es la fe en Jesús es la fe en el Hijo de Dios de una manera diferente ¿no? bueno, es que él es jesuita primero ¿eso qué significa? ¿qué diferencia hay para los que? primero pues que él es un hombre ciertamente mucho más llano que lo que ha sido lo que ha sido Ratzinger o lo que ha sido Boitila ¿no? él es un hombre mucho más llano además tú piensas que su origen él no procede del mármol él siempre lo dice que él no procede del mármol de Carrara que él procede del barro él es un hombre que él antes de ser papa era arzobispo de Buenos Aires pero claro él vivía en una residencia jesuita en un apartamento muy pequeñito y su trabajo diario él ni siquiera vivía en el palacio arzobispal de Buenos Aires que está muy cerca de la Casa Rosada él vivía en una casa jesuita y luego él trabajaba diariamente iba en metro y en autobús a trabajar en la Villa Miseria entonces ese es su trabajo lo que pasa que luego él tiene la desgracia no sé si la buena suerte o la desgracia de que él va a Roma como candidato como cardenal elector y lo elige en papa pero bueno él déjame decirte que yo por ahora mi opinión es que yo todavía no le doy un voto de confianza al sumo pontífice porque él lo que hace ya se ha adelantado déjalo para después si no te importa hay muchos oyentes que se fan conmigo cuando digo esto pero tranquilo que luego te lo volveré a preguntar ¿por qué cuervos en el Vaticano y qué diferencia hay con jesuitas? Bueno los cuervos del Vaticano fueron una expresión que utilizó la prensa es una expresión creada por nosotros los vaticanistas los cuervos del Vaticano fue una expresión creada por nosotros para definir para describir a los que estaban filtrando documentos del caso Batilix le llamamos empezamos a llamar creo que fue el primero creo que fue el del corresponsal del diario La República el vaticanista del diario La República empezó a llamar los cuervos del Vaticano y a partir de ahí pues nosotros cuando nos referíamos a los filtradores de documentos le llamamos los cuervos del Vaticano simplemente por eso de ahí viene la expresión fue una expresión periodística nada más vale llega este Papa el nuevo Papa ¿tú crees que están cambiando las cosas? yo creo que no yo creo que lo está teniendo muy complicado además por fuentes que tengo dentro del Vaticano me dicen que no lo tiene muy sencillo y el hecho es que él ha dado grandes titulares no solo el que habéis puesto él es un hombre recuérdalo él recuerda aquella famosa frase en el avión en un viaje oficial que él dice ¿quién soy yo para condenar o condenar a los homosexuales? o cuando dice aquella famosa frase de que ¿por qué una mujer no puede entrar a ser miembro del colegio cardenalicio? porque él tiene poderes para nombrar a una mujer como miembro del colegio cardenalicio y si es menor de 80 años incluso votar en un cónclave entonces da frases rimbombantes que nosotros inmediatamente las repetimos yo lo noto porque cada vez que él da una frase mi teléfono no para de sonar me empiezan a llamar los medios de comunicación Radio Nación a la sexta el cuatro otras cadenas Radio Nación de la televisión española me empiezan a llamar sí me empiezan a llamar para que dé declaraciones a ver qué me parece la opinión del Papa pero bueno es que la opinión del Papa es decir el Papa ha hecho muy buenas declaraciones ha provocado muchos titulares en la prensa pero todavía él no ha hecho nada no ha ejecutado ninguna política que digamos qué fantástico él por ejemplo ha permitido que los que los por ejemplo que los divorciados que es una de las cosas que se le exigían que los divorciados que se han casado con fíjate qué cosa tan estúpida los divorciados que se han casado con católicos puedan esos católicos puedan volver a la iglesia porque están fuera de la iglesia por haberse casado con divorciados o por ejemplo incluso católicos que se han divorciado que están fuera de la iglesia por haberse divorciado y no pueden comulgar y se les está pidiendo al Papa que tome medidas porque lo ha dicho el propio Papa ha dicho no es que una de mis primeras medidas tiene que ser que los divorciados católicos puedan volver al seno de la iglesia genial pues hazlo fírmalo dile a la congregación de la doctrina de la fe que establezca un decreto por el cual porque es el Papa él no es como una democracia nosotros tú sabes nosotros tenemos que crear una ley aprobada por el Congreso luego la tiene que firmar el Rey etcétera y ser ratificada por el Senado el Papa no el Papa lanza un decreto lo escribe lo firma lo sella y fuera y se acabó y lo tienen que cumplir entonces lo único que se ha visto en este año es que el Papa ha dado muchos titulares de grandes frases rimbombantes pero realmente no ha tomado ninguna decisión importante ejecutiva ninguna decisión de poder ejecutivo ahora te sigo preguntando dos y treinta donde hay treinta en las Islas Canarias más radio donde tú quieras en la cama en el coche en el bar cuando tú quieras y como tú quieras entra en rtv.es elige el contenido y descárgate el podcast Radio Nacional la radio en la que tú decides estaba tratando de buscar una información que teníamos por si había hecho algún cambio este nuevo Papa en el Banco Vaticano no ha cambiado nada no ha nombrado nuevos no no lo único que él ha hecho él nombra un porque una de las cosas que se le exige al nuevo Papa también en las congregaciones generales es la cuestión del Banco Vaticano que es uno de los graves problemas que tiene el Vaticano desde el nombramiento de Juan Pablo casi del final del pontificado de Pablo VI y lo han ido heredando los siguientes papas Juan Pablo I Juan Pablo II Benedicto XVI y el Papa Francisco él lo único que hace es que establece un comité de regulación para cumplir digamos la normativa que ya había dejado abierta la ventana Benedicto XVI cuando renuncia eso lo hemos hablado tú y yo aquí en el programa que realmente es Benedicto XVI quien abre la ventana para sacar toda la porquería que hay dentro del Banco Vaticano y digamos que lo que dejas en herencia es esa ventana abierta al siguiente papá para que tenga una labor por lo menos un poco más fácil de hacer para limpiar el Banco Vaticano pero el Banco Vaticano déjame decirte el Papa Francisco lo único que ha hecho ha sido nombrar un comité él nada más será elegido creo que a la semana nombra un comité especial que le llaman el Comité de Sabios para la reforma del Banco Vaticano él lo único que ha hecho en este año ese comité lo ha cambiado hasta en tres ocasiones ha cambiado a los miembros de ese comité luego por ejemplo toda la cúpula del Banco Vaticano siguen estando en el Banco Vaticano solamente creo que ha sido el director general del Banco Vaticano que ha sido detenido y va a ser enjuiciado por las autoridades italianas por evasión de impuestos y evasión de capital ¿no? pero es lo único que ha hecho no se ha tomado una decisión el Consejo de Europa ha exigido al Vaticano que deben cumplir 46 regulaciones internacionales que es lo que cumplen todos los bancos en el mundo de los cuales el Banco Vaticano solo cumple 12 y de esas 12 de las 46 esas 12 y de esas 12 solamente 7 de forma parcial entonces claro y así todo pues ahí está el Papa yo creo que no lo tiene tan sencillo una cosa son lo que tú quieras hacer y otra cosa lo que te dejen hacer eso te voy a preguntar ¿será que no le dejan moverse? posiblemente ¿y será que su vida? posiblemente posiblemente no le dejen hacer lo que él quiere hacer tiene muchas resistencias mis fuentes me dicen que está teniendo muchísimas resistencias en muchísimas no solamente en cuestiones del Banco Vaticano que es lo que más digamos se habla en la prensa sino que está teniendo muchos problemas de doctrina de temas de doctrina con la congregación de la doctrina de la fe donde todavía está Gerhard Müller del alemán elegido por Benedicto XVI porque el Papa Francisco no se ha atrevido a quitar a Gerhard Müller de secretario de la congregación de la doctrina de la fe el guardián de la fe y no lo ha cesado todavía todavía está en el cargo y está teniendo graves problemas también uno de ellos es lo que te hablaba del tema de los divorciados que vuelvan al seno de la iglesia también se ha querido meter con algunos sacerdotes o religiosos pederastas ¿no? bueno eso lo ha denunciado claro es que eso a ver eso ciertamente él ha dicho que basta pero curiosamente en la última en la último nombramiento de cardenales en la lista está Razzuriz el cardenal chileno que está acusado de haber encubierto 277 casos de pederastia en Chile pero ¿qué pasa? que nadie le avisó al sumo pontífice de la congregación de obispos que son los que se ocupan de este tema nadie le avisó que Razzuriz estaba siendo investigado en Chile y lo nombran cardenal entonces lo que se ha dicho en Italia en el Vaticano es que fue una trampa hecha a Francisco que yo sabiendo cómo funciona el Vaticano bien puede ser una trampa que la hayan tendido dentro de esa gran campaña que está llevando a cabo bien es cierto Francisco contra los casos de pederastia de que no vamos a permitir ni uno solo más y le han metido a ese y le han metido al gol de Razzuriz vale ¿crees que va a durar mucho? ¿va a terminar su no sé si mandato pontificado no sé cómo decirlo no sé si eso tiene una duración es hasta que te mueres ¿no? es hasta que te mueres pero ¿tú crees que va a llegar al final o se lo van a cargar como ha pasado con otras historias de papas que tú contabas en tu libro que han sido muchos sí yo fíjate el 2014 no es el 1978 cuando muere misteriosamente Juan Pablo I no es lo mismo no se vive la misma tensión social en Italia en el año 78 con todos los problemas aquellos ¿te acuerdas del caso de las brigadas rojas? matando gente matando políticos tampoco está muy bien ahora con toda la crisis y todas las historias sí pero no es un tema y luego además tú piensas ahora que ahora hay internet y están las redes sociales hay demasiada presión de la propia ciudadanía en las redes sociales y entonces yo lo que sí lo que sí creo que podría ser un problema para la iglesia católica es que este papa les diga como es argentino les diga chao ahí les dejo ¿por qué? porque Benedicto XVI ya ha abierto la puerta de ese tema entonces claro tú imagínate un Vaticano donde hubiera tres papas tres papas lo que pasa que este viene cierto que si el papa Francisco llegase a renunciar no se quedaría en el Vaticano es un hombre que seguramente volvería otra vez a Argentina a hacer su trabajo en la vía miseria no se quedaría en el Vaticano como Benedicto XVI viene cierto también que tienen Francisco tiene 77 años es un hombre aunque decimos es un hombre joven es un hombre joven para lo que es un papa o un cardenal pero yo creo que eso sería el grave problema que podría sufrir el católico tener tres papas sin embargo pregunto al oyente ¿qué opinas de las cuatro cancelaciones en la agenda que ha tenido el papa Francisco en el último mes por causas de fatiga según la Santa Sede ¿puede haber una mano negra ahí? bueno es que a ver lo que dijo el portavoz oficial dijo que había sufrido una gripe porque cogió una gripe y el papa salió al balcón y dijo que tenía una gripe es decir luego si empezamos a pensar en conspiraciones de que lo de que lo puedan matar o que le puedan dar un café como le dieron a un té como le dieron al pobre Juan Pablo I pues bueno eso también podría suceder pero yo me imagino que ahora no está en la situación ahora mismo la iglesia católica y yo creo que incluso los enemigos de Francisco dentro del Vaticano que son muchos son muy numerosos y muy poderosos no creo que estén por la labor de querer que el papa muera porque eso afectaría a la religión católica imagínate el escándalo es que ya no lo cubrí yo siempre lo digo es que que renuncie Francisco que renuncie Benedicto XVI ¿quién cubrió la información? los vaticanistas cubrimos la información si renuncia el papa Francisco ¿quién va a cubrir la información? la gente del corazón porque va a ser un escándalo son los periodistas del corazón los que van a cubrir el nuevo nombramiento porque es que va a ser tal escándalo que ya al final los vaticanistas vamos a decir bueno es que esto ya es el colmo que otro papa renuncie porque se descubre que él no puede controlar tampoco la maquinaria vaticana entonces claro va a ser un escándalo yo creo que eso va a ser peor que a que lo maten podéis preguntar si lo digo a los oyentes cualquier tema o cualquier pregunta sobre cualquier tema a Eric Fratini para la segunda parte del programa que no me preguntan de fútbol porque no tengo ni idea tengo una pregunta la no sé cómo se dice todos los que han jugado en el mundial de España ¿qué relación tiene Francisco con el Opus Dei? ¿qué relación? bueno él tuvo muy buena relación en Argentina porque el Opus Dei en Argentina es verdaderamente importante y tiene mucho poder político y económico como tiene en todas partes del mundo pero hasta ahí él digamos lo que ha hecho a su llegada al Vaticano ha sido no se puede decir limpiar porque realmente no es una palabra correcta decir limpiar pero sí que ha apartado al sector del Opus Dei y no sólo del Opus Dei sino también a los legionarios de Cristo a comunión y liberación que eran laicos gente que tenía mucho poder dentro de la maquinaria vaticana a niveles del por ejemplo toda la información del Vaticano la controlaba el Opus Dei gente del Opus Dei pero el Papa lo que ha hecho cuando ha llegado se ha quitado de encima a todas esa gente las ha cesado a todas ¿Han hecho algo? Sí, sí Bueno te pregunto ahora ¿qué piensas de este Papa? ¿Lo que ibas a decir antes o lo puedes decir ahora? ¿Qué pienso de este Papa? Pues es un Papa genial para los periodistas es un Papa muy campechano es un Papa que da muy buenos titulares ¿no? Es un Papa muy divertido porque es un Papa que va en un dos caballos por el Vaticano es un Papa que vive en la residencia de Santa Marta es el hotel que hay dentro del Vaticano para los altos cargos del Vaticano que van a cumplir misiones en el Vaticano se niega a vivir en el Palacio Apostólico en el apartamento papal que es un apartamento cuando se le dice el apartamento es un piso de 22 habitaciones y él se niega a vivir ahí porque dice que es un gasto excesivo y que él se pierde ahí ¿no? Entonces es un Papa muy campechano es un Papa que se niega ir en el Papamóvil es un Papa déjame un segundito escucha esto que decía en una entrevista a nuestros compañeros escucha Yo no voy a saludar a un pueblo y decirle que lo quiero dentro de una lata de sardinas que me puede pasar algo y sí pero seamos realistas a mi edad no tengo mucho que perder Le preguntaban a Miguel en el Papamóvil y decía que era una lata de sardinas y que me iba a saludar desde ahí ¿no? El tipo que dice eso ya se rana la gente ¿no? Sí lo que pasa que claro que él tiene que pensar que nadie va a atentar contra Bergoglio contra Jorge Mario Bergoglio nadie va a atentar contra él van a atentar contra lo que representa Jorge Mario Bergoglio que es el pontificado el papado nadie dispara nadie dispara sobre Obama Barack Obama contra quién disparan contra el inquilino de la Casa Blanca ¿no? Este hombre tiene que entender es un problema está siendo un problema para la seguridad vaticana es un problema él recuerda que el primer incidente que tienen es cuando él sale elegido pontífice él a la mañana siguiente dice que se va a ir dando un paseo hasta Santa María Maggiore que está cerca del Vaticano más o menos cerca y que se va a dar un paseo para escuchar misa en San Daniel y claro la guardia pontí el servicio secreto vaticano le dice que usted no puede ir solo andando usted no puede ir ¿cómo que no? yo soy el papa y le dicen sí, usted será el papa pero que nosotros somos su seguridad y andando el papa solo por Roma es que no puede ser y él en la famosa imagen que él se sube en una furgoneta en una Chrysler de estas y tú los ves a todos vestidos de cardenales porque le acompañaron creo que 5 o 6 cardenales y él sentadito también en un asiento vestido de blanco ¿no? sí eso es muy cachondo pero eso le da mucho titular recuerda que luego él después de eso él se va al hotel a pagar su cuenta y se levanta el hábito blanco y saca la cartera para pagar el hotel donde ha estado durante el conclave sí, eso le hace ser muy campechano le hace ser muy cachondo a los ojos de la gente pero hay muchos católicos que le exigen tener mucho más movimiento efectivo pues que sepas que hay mucha gente millones de personas que están muy ilusionadas con este papa sí, sí no, no si no lo dudo a pesar de lo que tú pienses no, no que irás al infierno seguramente no, pero vamos a ver qué duda cabe que yo siempre digo que entre Juan Pablo II a este tipo que han hecho santo que no se lo merecía en absoluto y luego a Benedicto XVI lo que han hecho ha sido alejar a la gente de las iglesias y este papa curiosamente en menos de un año ha empezado a llenar las iglesias tú ves en Roma iglesias que estaban absolutamente vacías te hablo de Roma ya no te hablo de Madrid o de París Polonia en Polonia es que estaban vacías las iglesias estaban vacías los seminarios estaban vacíos los seminarios estaban cerrando seminarios conventos que estaban cerrando y ahora este papa lo que ha hecho es que la gente se acerque otra vez a la religión católica y la vea de otra forma por eso muchos le dan las gracias es un gran Relaciones Públicas por eso y por otras cosas más profundos muchos le dan las gracias vamos a ver la segunda parte del programa si te parece tras esa introducción nos vamos con ello durante el desayuno de Oración Nacional en respuesta Juan Pablo II seguidamente invitó a 200 miembros de la Comisión Trilateral casi el grupo parapolítico completo al Vaticano es un ejemplo de la historia de extrañas vinculaciones y alianzas tratemos de conocer algo más La leyenda continúa Espacio en Blanco con Miguel Blanco en Radio Nacional y esta noche con Erick Frattini hablando de ¿lo he dicho bien o lo he dicho malo? No lo he dicho bien no lo he dicho bien Vale hablando de ahora de la CIA que extrañas vinculaciones ha habido siempre entre la Iglesia quizá como un gran poder con el resto de los supuestos poderes y que alianzas y que cosas tan tremendas ¿no? eso está probado que de alguna manera Estados Unidos pactó con el Vaticano con la Iglesia para acabar con el comunismo y empezaron en Polonia y Solidarnovsky y todo aquello hasta que acabaron con ello Sí, sí se financió la CIA financió al sindicato Solidaridad de Legg Vales a través del Vaticano el Vaticano fue a través de un hombre un hombre que es muy curioso Sidney Bresinski que era consejero de Seguridad Nacional fue consejero de Seguridad Nacional con Carter y luego consejero de Seguridad Nacional con Reagan un hombre es americano pero de origen polaco eso le dio un mayor acercamiento al Papa Juan Pablo II y él fue digamos el correo el correo subterráneo en las relaciones entre la era Reagan y el pontificado de Juan Pablo II para acabar con el comunismo Eso fue uno de los hechos del pasado ¿qué otras acciones que tú hayas detectado en las que está homilucrada la CIA tenéis que ver la cara que pone Tú sabes que uno de mis últimos libros se ha publicado en Italia todavía en España no se ha publicado se llama la CIA en el Vaticano donde hago toda una relación a través de en total he leído casi 400 documentos de la CIA sobre el Vaticano hablando sobre el Vaticano y yo publico en el libro en los dos tomos va dividido en dos volúmenes el primero es desde Juan Pablo II a Francisco y el segundo volumen que se publicará el año que viene desde Pío XII hasta Pablo VI claro las relaciones para la CIA el Vaticano ha sido siempre un objetivo prioritario ¿por qué? por la cantidad de información que mueve el Vaticano eso siempre lo hemos hablado en cada aldea en cada en cada pueblo en cada ciudad del mundo hay un sacerdote ese sacerdote rellena un informe que va al episcopado ese episcopado informa al Estado Vaticano a través de la Secretaría de Estado claro la información que manejan es absoluta entonces la CIA digamos que lo que ha hecho ha sido a través de esos documentos que tú te puedes leer en mi libro cada documento es un capítulo en total los dos tomos son 70 capítulos se habla bueno pues de muchos temas en los que la CIA o viene porque el Vaticano era aliado de la CIA para una operación como fue el caso de Polonia donde yo publico todos los documentos o bien casos curiosos por ejemplo de hay dos documentos que están relacionados con el Papa Francisco de la CIA uno es todo el aparato de espionaje de la Agencia de Seguridad Nacional para espiar el cónclave el 2013 donde espiaron e intervineron los teléfonos de todos los cardenales americanos que participaron en ese cónclave y el segundo documento son los telegramas de la estación de la CIA en Buenos Aires a su cuartel general en Langley indicándoles que les sorprende mucho la campaña atroz que están haciendo los Kirchner el matrimonio Kirchner contra Bergoglio que todavía no era para parar el cardenal Bergoglio entonces bueno hay documentos por ejemplo de Pío XII donde te habla por ejemplo de que la CIA o la OSS en ese momento todavía no era la CIA están cansados de ver cómo el Vaticano está dando protección a criminales de guerra hay otro informe de la CIA donde se habla que el Vaticano ha dado asistencia para poder escapar a más de 1500 criminales de guerra nazis a través del Vaticano hay documentos por ejemplo que te hablan de la intervención del Vaticano para el golpe de estado contra Salvador Allende o por ejemplo intervención del Vaticano contra para provocar el golpe de estado contra Joe Agular el presidente democrático de Brasil que luego aquello provocó un golpe de estado militar con una dictadura militar muy dura casi como la Argentina o por ejemplo te habla a mí uno de los documentos que más me ha impresionado déjame soy muy breve uno de los documentos que más me ha impresionado es leer todos los documentos de la CIA relacionados con Monseñor Oscar Arnulfo Romero el arzobispo de San Salvador con relación al Vaticano dicen que no te acerques tanto al micrófono ¿por qué? porque el Vaticano el Monseñor Romero se va con un informe de 82 páginas con listas de toda la gente que está matando los militares en El Salvador y va a ver pide una audiencia con el Papa Juan Pablo II el Papa Juan Pablo II no lo recibe lo recibe Casaroli que era su secretario de Estado eso fue el signo para los militares salvadoreños para decir que descubrir que Monseñor Romero no tenía el apoyo del Papa ¿qué pasa? Monseñor Romero cuando vuelve de esa audiencia en el Vaticano con Casaroli da una misa en una iglesia y cuando va termina la misa un francotirador le pega un disparo en el corazón y lo mata entonces son las comunicaciones de la estación de la CIA en San Salvador a Langley informando de cómo se está llevando a cabo todo el tema de la preparación para el asesinato de Monseñor Romero es verdaderamente impresionante ¿tiene mucho poder la iglesia en el mundo? ¿y la iglesia a todo a lo que me refiero? tiene mucha influencia tiene mucha influencia el Papa no necesita Twitter el Papa no necesita tener una cuenta en Facebook si no lo tiene si lo tiene pero el Papa es que simplemente saliendo al balcón y dando un discurso diciendo esa famosa frase de quién soy yo para condenar a los homosexuales o frases de por qué la mujer no es miembro del colegio cardenalicio es escuchado y repicado por todo el mundo aunque seas un país comunista lo repicas porque es un hombre que habla para 1800 millones de seguidores ya me dirás qué personaje en las redes sociales tiene 1800 millones de seguidores como tiene el Papa 2 y 49 900 137 137 es nuestro teléfono por si queréis preguntar hemos hablado un poco del pasado en la CIA ya veréis lo que parece que está haciendo ahora la Agencia Nacional de Seguridad de Estados Unidos NSA espió las conversaciones telefónicas en Ciudad del Vaticano y también las que se produjeron en la residencia donde se alojó el cardenal argentino Jorge Bergoglio antes del cónclave que le eligió Papa esta era la noticia recogida por un semanario italiano antes del cónclave donde fuera elegido el nuevo Papa según la publicación que cita documentos que manejaría el ex técnico informático de la CIA Edward Snowden entre las 46 millones de conversaciones telefónicas que se dice que la NSA interceptó en Italia muchas de ellas se localizaban en Ciudad del Vaticano El semanario de información general añade que el espionaje duró durante todo el cónclave para elegir el nuevo Papa Entre las conversaciones escuchadas estaban las que se producían en la Domus Internationalis Paolo VI de Roma la residencia donde se alojó el entonces arzobispo de Buenos Aires Bergoglio antes de que comenzase el cónclave que le eligió Papa el 13 de marzo de 2013 Además entre los espiados se encontraría el presidente del Instituto para las Obras de Religión IOR conocido como el Banco del Vaticano el alemán Ernest von Freiberg que fue nombrado en febrero de 2013 por Benedicto XVI tras los escándalos que salpicaron a su predecesor ¿Está la CIA espiando al Vaticano en la actualidad? Tratemos de conocer algo más de este enigma Pues ya nos cuentas ¿Está la CIA sigue espiando al Vaticano? Fíjate eso es lo que contamos la NSA la Agencia de Seguridad Nacional Americana estaba controlando las conversaciones todo lo que pasaba alrededor de este nuevo Papa El primer capítulo de mi libro porque el libro está los primeros capítulos son lo más actual va hacia atrás cronológicamente y el primer capítulo es todo el espionaje porque conseguí los documentos de las confirmaciones de cómo intervenía la NSA a través de su embajada en la Santa Sede y en la embajada americana en la embajada americana en Roma estaban espiando con un equipo especial de la Agencia de Seguridad Nacional a todos los altos miembros de americanos que iban en el concla los cardenales americanos y cómo les intervinieron todos los teléfonos y todo bueno, les intervinieron todas las comunicaciones incluso les intervinieron los teléfonos del propio colegio americano que es donde es la residencia religiosa de los americanos de los cardenales americanos en Roma les habían intervenido todo y los documentos de confirmación es lo que yo publico y que forma el primer capítulo de mi libro o sea que es pero también venimos en lo mismo es un el aparato vaticano es un aparato de influencia entonces es un aparato que es objetivo prioritario de los estadounidenses para investigar y para espiar pero está claro te paso algunas preguntas oyentes ¿vale? algunas son tremendas ¿se sabe algo de la niña desaparecida en el Vaticano en 1975? ¿Emanuela Orlandi? no, no se sabe nada hay una periodista italiana que ha sacado un libro hace muy poco tiempo no recuerdo el título en el cual se dice que la niña todavía está viva tiene unos 37 años 38 años y vive dentro del Vaticano y que se hace pasar por la sobrina de un alto cargo de un alto cargo vaticano recuerda un poco la historia para nuestros siguientes que no sepan ¿qué pasó con esta niña? Bueno, Emanuela Orlandi es hija de un funcionario vaticano un funcionario de bajo nivel del Vaticano este funcionario parece ser que era utilizado como correo durante la época dura del Banco Vaticano durante la época de Calvi de Roberto Calvi de Marcinkus y este hombre tiene a su hija Emanuela Emanuela Orlandi es una niña de unos 15-16 años y esta niña salía todos los días del Vaticano donde vivía con su familia hacia la Piazza Navona de Roma donde está la Academia de Música donde ella daba piano y misteriosamente un día desaparece esta niña esta niña no vuelve a aparecer más entonces ahí empezaron los temas a decir que claro que la niña había sido secuestrada por la mafia la Magliana que es la mafia de Roma por indicación de alguien del Vaticano para hacer callar al padre porque en un momento parece ser que el padre iba a contar cosas que sabía sobre la relación del Banco Vaticano y que para presionarle habían secuestrado a la niña pero que parece ser que el problema fue que durante el secuestro la niña es asesinada y el cadáver de la niña el hecho es que el cadáver de la niña nunca fue encontrado se dijo en un momento que había sido enterrada en una tumba de un jefe de la mafia en una iglesia del Opus Dei hace dos años o hace tres años se exhumó el cadáver y se vio que no que no era de una niña y bueno ha sido uno de los grandes misterios que hay en el Vaticano tres minutitos te quedas un ratito más para sí, claro que sí ¿por qué hay guardia guardia suiza y no italianos normales son los que guardan al Papa a los suizos ¿por qué? ¿hay alguna razón histórica? por Carlos V el emperador Carlos V el saqueo de Roma el Papa Inocencio decidió que excomulgar al emperador Carlos I de España y V de Alemania que era un señor que tenía muchas muchas te iba a decir muchas pelotas y dijo que ni en broma y entonces decidió saquear Roma y lanzó todos sus ejércitos contra Roma entonces en ese momento el Papa estaba protegido por un regimiento muy grande de soldados suizos católicos del cantón católico de Suiza ¿no? y durante la protección del Papa solo sobreviven sesenta y tantos sesenta y ocho creo que sobreviven nada más de un regimiento que eran mil y tantos soldados por eso el actual guardia suiza que protege al Papa son sesenta y ocho nada más y juran juran hacen el juramento de obediencia al sumo pontífice el día que se conmemora el saqueo de Roma vale treinta segundos hay una pregunta te la paso ¿es cierto que el Vaticano es la entidad que más droga trafica en el mundo? no sé a dónde viene esta pregunta como son muy plurales las pasamos no yo tampoco es como no sé no tengo ni idea vamos tienen formas mucho más interesantes de ganar dinero invirtiendo en grandes compañías ¿y hay sacrificios mortales en el Vaticano? preguntan también bueno eso fue por un tema del exorcista del Vaticano que dijo que esta niña Manuela Orlandi había sido utilizada para ritos satánicos por altos cargos del Vaticano pero bueno Gabriel Amorz se llama el sacerdote es el mismo que dijo que los niños no tenían que leer a Harry Potter porque era diabólico o sea que tampoco hay que darle mucha estar hacia detrás de la abdicación del rey y de la llegada del Papa Francisco piensa la respuesta y en la segunda parte ¿vale? 900-137-137 en nuestro teléfono esa pregunta y otras muchas que queréis hacer aunque no tengan que ver con este tema que estamos tocando hoy tratará de responder en los últimos 10 minutitos nuestro invitado primer invitado Erick Fratini pues llega José Luis Tajada que está por ahí preparado para llevarnos al espacio profundo eso y mucho más en este espacio en blanco todavía nos queda llegan las noticias de las tres las dos en las Islas Canarias Luis Valles y Natalia Ayala ya van a daros todos los datos y después regresamos insisto 900-137-137 teléfono gratuito es nuestro teléfono por si queréis preguntar o participar en ese concurso espacio en blanco arroba rtv punto es nuestro email y en el muro de Facebook como saludos para todos los que estáis ahí no os vayáis tenemos todavía mucho que contaros esto es Radio Nacional estáis en el espacio en blanco para que seamos o.o.o.o.o.o.a.o.o.o.o Existe el miedo a lo desconocido Pero el mundo no desaparece Cuando cierras los ojos Ábrete al misterio Con espacio en blanco En Radio Nacional de España Con Miguel Blanco